Gracias Argentina, gracias Bolivia Vamos a continuar, esta vez vamos a cantarles una canción Hace poco pasó el Día de la Madre Pero para todas las mamitas que se fueron ya de este lugar Vamos a dedicar esta noche, esta canción que dice así Vamos Día de la Madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!